La pregunta que usted me realiza, en el caso de existir una reinfección, tiene que existir una persona que haya enfermado ya con el coronavirus y haya sido negativizado con una prueba de PCR y esta persona tiene que haber transcurrido tres meses de lo que significa la inmunidad, que quiere decir que tres meses esta persona haya tenido que vivir con esta inmunidad para volver a recontagiarse. Entonces, el lapso que se ha visto en los últimos estudios es que una persona en el lapso de tres meses tiene la inmunoglobulina G, que es la que protege contra el coronavirus. Entonces, en el caso de que se había presentado un caso de desinfección en el departamento de Potosí, no existe como tal todavía aquí el registro. Tenemos registro a nivel departamental que en La Paz ya se ha presentado casos de desinfección, pero en el departamento todavía no tenemos ningún caso.